¿Qué tal? Buenas noches, les saludo a Juan Carlos Gutiérrez, gracias por su compañía. Comenzamos esta noche con la recompensa de miles de dólares que ofrecen para quienes den información que conduzca la captura de los responsables de saquear más de 60 vehículos y decenas de casas afectadas por los incendios en Colorado Springs, mientras que hoy revelaron la identidad de las víctimas del incendio más destructivo en la historia del Estado. Rafael Enrique nos tiene más. A pesar de la vigilancia de la policía de Colorado Springs y la Guardia Nacional en las más de 34 calles de Shadow Mountain, su sorpresa no es nada más por las casas de sus vecinos devoradas por las llamas, sino por descubrir que sus residencias fueron robadas y sus vehículos vandalizados. Hoy la policía de Colorado Springs reportó que oficialmente hay 22 casas robadas y 66 vehículos vandalizados, como nos confirmó esta tarde la oficial Bárbara Miller, vocera de ese departamento. Las víctimas después de haber sido evacuadas se convirtieron de nueva cuenta en víctimas, así que una persona de la comunidad donó los 50 mil dólares de recompensa para capturar a los responsables, así que si alguien tiene información, llame al número 719-385-2222. Según el fiscal de Colorado Springs, el delito de robo puede traer una sentencia de hasta 24 años en prisión por cada hurto. Para Christian, estas acciones son condenables, pues las víctimas, dice, no paran de sufrir. Lo que pasa es que la gente no está buscando la mejor manera de sobresalir, ¿me entiendes? Ellos están aquí robando en vez de estar trabajando, pero no sé, yo creo que ahí estaba lleno de policías para que la gente esté robando. También la policía habilitó el número de teléfono 719-444-7000 para dar información que esclarezca las causas del incendio que dejó dos muertos, 346 hogares destruidos y 28 millas cuadradas afectadas. Finalmente, la policía dio a conocer la identidad de las dos personas fallecidas en la calle Rosner y corresponden a William y Bárbara Everett, de 74 y 73 años de edad, respectivamente. En el condado El Paso, Rafael Enríquez, Noticias Univisión, Colorado.